Estamos en directo Este vamos a ocultarlo Ahí está, nervioso Increíble Un momentito Un momentito Lo que pasa es esto Vale Maravilloso Esperen Un momento, vamos a por agua Vale Estamos en directo, chicos La verdad Que hay hasta gente jugando Actualmente Es flipante Vale Vale Esto lo vamos a dejar aquí Vamos a jugar Hay más gente Solo por equipos Vamos a jugar aquí A ver Papá del readebre Oh, su courage Puede que esté muy fuerte el volumen Un momentito Vamos a bajar un poquito más el juego Ahí está Vale Vale, es aliado Un momentito Vamos a empezar un poco mal, ¿no? Bueno No pasa nada Viene el capullo con el tanque por ahí Maravilloso Un momentito Un momentito Esto se me da mejor La que le acabo de dar, chaval La que le he dado ha sido menudo No Joder Oh my god No vean, ¿no? Que vaya Acaba de tratarle uno No. No tengo UV, tío Tengo máscaras ant... Tengo máscaras antigas Bueno Menos de una piedra Uff, me acabo de liar papá. Acción de reconocimiento conseguido. Nooo, mierda, mierda. Vale. ¿Dónde está, tío? Ah, mierda, ¿dónde está el cabrón? ¿En serio? Vale, esa para allá. Tiene por allí. Va a coger tanque el cabrón. Imposible, tío. Imposible. El barril está listo para explotar. Maravilla. ¿Hay otro o no? Disparo in the face. No hay que ir para arriba, eh. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Bueno, voy a viajar, le acabo de pegar al chaval. Aquí viene gente. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, compañero! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, están muertos! ¡Ah, están todos muertos! Pues, si no sé dónde van a aparecer. ¡Joder! ¡Joder, tengo uno! ¡Ostras, Julián! ¡Cómo no has muerto, tío! ¡Estás muerto de milagro, eh, socio! ¡A mí no me tangues! ¡Pin Floyd está por aquí todavía! ¡Ay, qué pena! ¡Era complicado, era complicado! Vale, lo han matado. Es que no tengo fuerza vulnerante, no tengo, tío. ¡Es una mierda! ¡Me pegó un bajo y un bocignán aquí! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡No llega, no llega ni de coña! ¡El avión de reconocimiento lo hace encontrar! ¡Upp! ¡Ahí está, ahí! ¡No, pero no lo veo! ¡No, pero no lo veo! ¡A ver, hay un marco de verdad, tío! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está, tío! ¡Oh, no te dejes ir marcando en la cabeza! ¡Ahí he visto uno! ¡Ahí está, cuidado! ¡El avión de reconocimiento lo hace encontrar! ¡Se acaba el tiempo! ¡Avión de reconocimiento enemigo, punto encima! ¡Ah! ¡Me pego guayalentazo, eh! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hitoria! ¡19 kills! ¡No está mal! ¡No está mal, no está mal, oye! ¡Me era mal! ¡Vale! ¡Eh! ¡No es más, es Dox! Dox, ¿cuál era, tío? ¿El de Londres es ese? ¿La fábrica, puede ser? ¡Ah, no! ¡Suspen, coño! ¡Has dicho Dox! ¡No, es Suspen! Vale, espero que se esté viendo todo bien. Todo correcto. ¡Unidad por la gloria de Japón! ¡Unidad por la gloria de Japón! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Qué guileado! ¡El avión de recabocimiento no se encontrará! ¡Me ha matado, no! ¿Qué arma llevaba, eh? ¡A ver dónde estamos! ¡Oh, qué guileado! ¡Véntame aquí! ¡Un avión de reconocimiento conseguido! ¡Recargado! ¡Nuestra arcillería destronará su moral! que pena porque no tengo fuerza vulnerante que si, ¿no? se va para allá si no, sacase una doble ah, imposible están ahí los notas agazapados que único bueno me ha matado, eh ay, que cabrón por la espalda vaya a tirar con la cabeza, chaval le acabo de pillar oh, está muy lenta, tío no me joda ole ola cabrones y no muere, tío menudo doble, papá me voy, me voy de aquí me voy de aquí voy de aquí, estoy haciendo mucho amigo miren por aquí está bueno y por la espalda nuestra artillería destrozará su moral oh my god doble bueno, tío pero que hoy no mueres como se nota la fuerza vulnerante me tengo que cambiar un momentito controles combate ahí está maravilloso ahora sí como le ha aguantado no, me mata estaba clarísimo ahí donde cae ahí donde cae están todos allí pero estoy viendo cuidado cuidado estaba el tío tumbado que buena la he hecho bien la he hecho bien las cosas como son la he hecho genial no he visto la piña acercándose a mí las cosas como son y el titán de los cojones voy de ese voy de ese el avión de reconocimiento nos ha encontrado imposible tío, esa chapa se trata muy muy rápido ah tío, voy muy a saco macho el avión de reconocimiento nos encontrará tío, están por aquí todos nada, nada hay mucha suerte ahí hostia, tío cuánta gente había ahí a todo el equipo creo yo qué pena ahí tu avión de reconocimiento nos ha encontrado eh bueno vaya ahí la triquiñula que mandemos con Marey cabrón que por lo que me gusta que me tiren en una bengala no la triple que se ha marcado es que tío es que tío, que no tengas fuerza vulnerante es una puta mierda pero puta mierda pero puta mierda oh my god oh my god esa bengala esa bengala va bien me quedaron leo tu avión de reconocimiento nos ha encontrado va bien ese el avión de reconocimiento nos encontrará imposible mitrarse ahí tu avión de reconocimiento nos ha encontrado bueno hostia tío, me he metido ahí y vamos un par de balas me han pegado un par de balas me han pegado vamos a triple triple tu avión de reconocimiento nos ha encontrado se acaba el tiempo que sean comida para los perros ah 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 que pena cincuenta y cuatro treinta y cuatro no está mal no está mal no está mal la partida supresor ah si yo sería crear una clase oh puedo crearla Chile uff venta oh esto sí chaval esto sí esto esto sí esto sí es maravilla 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 ahí tiene un peleado no está mal así como los objetivos ostia dominación tío jude el tipo que llevo sin jugar a dominación en este juego wow oh hay gente como puede tomar el sniper o que hacemos con el sniper ahí ahí Oh oh che LOL jajajajaja que LOL g y Oh, damn Me ha cuchillado Guau, tío, estaba... Era un tiro fácil, eh Me cago en la madre que parió Tío, de verdad, con los hitmarkes Me jodas Madre miente, que tengo la presión Y yo voy a ir a mí Joder Imposible, tío Si mis compañeros no me cubren Me es imposible, oh Lo digo yo El avión de reconocimiento nos encontrará Estamos perdiendo Eibol Tu avión de reconocimiento nos ha encontrado ¿Dónde está el AMG, tío? ¿Ves seguro? AMG no hay De aquí no veo Voy a tirar con la cabeza de ganar, socio Tu avión de reconocimiento nos ha encontrado Munición escasa, pero bueno Está metido por ahí Hijo puta Vale, vale Por lo menos hemos hecho algo ahí El avión de reconocimiento nos encontrará El tiraco me acaba de pegar No sé quién ha sido Pero me han pegado un tiraco Que flipa, eh De cojones Pegado un tiro Está bien eso Lo he hecho al otro Había dos más, ¿no? Bueno, cambio de bandera Acá había dos más, y punto Ya está Madre mía Esto tiene fuego rápido, creo Lo están tomando A, tío Oh, doble moncha Papadopoulos Vale Buah, imposible, tío Estaba ahí Ay, qué pena Vale, vale No está mal Lo que noto es que tengo muchísima sensibilidad En el ratón cuando apunto Y eso no me gusta ¿Sabe o no? Está muerto, ¿no? Le han reventado el brazo, tío Su avión Su avión de reconocimiento Nos ha encontrado No, no, sí Te digo, soy malísimo Con la espalda no paga venir teoría Nuestra artillería Nuestra artillería Destrotará su moral El avión de reconocimiento Los encontrará Lo va a encontrar de frente Que sean comida para los perros Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Asegurando a la espalda Asegurando a la espalda Fácil, eficaz y rápido Fácil, cuidado A todo va por el culo Coño Este hombre que ha aparecido aquí What the fuck, bro Ay, qué pena Oh, copias Eh, mi Juli, bueno ahí Me matan Ostias, imagínate que llega a ser el colateral ese, tío Ay, me han quemado Ojo, PC nuevo, cómo va Va bien, va bien, vamos, vamos bien Con la espalda me han venido por delante Un momentito No puede ser, no puede ser Hago los muertos del martirio, tío Vale Ey, certito Estoy descargando todos los programas y todo, tío Me ha dado tiempo de descargar solamente este Porque ahora tengo que poner todo en el plutonium Una, vamos, lo que tengo que liar ahora es menú Oh Hago los cuchillos ¿Qué dices? Oh, my God Voy para atrás, me voy para atrás Estamos siendo aquí una matanza Vamos a terminar ya mismo la partida Madre, mira que hay ahí Que vamos a llegar de clase y despegarme Oh, bien ricote el tío Bien papasote, eh, papá Oh No hay perros posible Es mía La bandera es mía ¿Dónde están? Oh, y otro van Termina la partida, chicos Es la pereza que me da Me da Me da Me da Desformateo Sí, tío Es que la verdad que digo Que tengo que instalar Programas de la capturadora Programas de Bueno, configuración del OBS entero Que más o menos está configurado Pero todavía le falta la parte de la Play 4 Solamente he puesto el micrófono, la webcam y la pantalla Simplemente tengo que poner las notificaciones Tengo que instalar todos los drivers Tengo que instalar, bueno Los programas que utilizo En fin, sinceramente una pereza Pero creo que lo merecía, tío Porque es que he llevado un montonazo de tiempo Lleva más crío Creo que del verano pasado Si no me equivoco Sin formatear el ordenador, ¿sabes? Así que imagínate Imagínate el tiempo que llevo Sin formatear el PC Aparte, lo voy a configurar Es una locura Vale, ya está Yo ya estoy hecho a configurar El de este, el ordenador ¿Sabes? No tengo problema Así que no tengo problema dentro Que cabe Pero sí, da pereza mucho La verdad Y sobre todo El tema de instalar juegos Que tengo que instalar juegos ahora Tengo que instalar el Valorant Bueno, tengo que Un coñazo, tío La verdad que eso me da Eso sí que me da mucho más pereza Que lo demás Cuidado Pero bueno Y esas pillas, ¿de dónde vienen? Oye, que no he morido Oye Papalda Imposible, tío Bueno, está acá Vamos a estar Espero que va uno ¿Han matado? Me comeré una clima o algo Oh, pues no Ha muerto este hombre Pero qué espectáculo doy hoy Qué espectáculo estoy dando, chaval Estoy jugando en ordenador ¿Eh? Qué coste, Juli Esto trae más mérito Venga ya, tío ¿Cómo no te ha muerto Malapuña? Creo que ha sido Inmarker Porque tenía Titán Creo, ¿eh? Si no me equivoco Me llaman el asesino Hostia Mucha gente Mucha gente ahí Corre, Wilson Un silenciador Una vez que me encantaría tenerlo Pero no es posible Es que me gusta el kart Es que coño me está disparando tanto Es de de en medio Corre Me persigue Me persigue Me persigue Me persigue Avión de reconocimiento enemigo Justo encima El avión de reconocimiento Lo hace encontrar El avión de reconocimiento Lo hace encontrar Esto es nervioso. ¿Qué es eso? Ah, vale. Es un hombre siendo un trombo o algo, tío. ¿Qué se escucha aquí? Está ahí. Está ahí, cabrón. Tengo de... Ah, no tengo... No tengo al nefer. No tengo al conocimiento enemigo, justo encima. Vamos los primeros. Ahí, tío. Está ahí. Padre, por mí lo estoy viendo. El avión de reconocimiento los encontrará. ¿Me han matado? Estoy súper emparanoyado porque no sé dónde están exactamente. Nada, están ahí acá tapados los notas. No van a salir, no van a salir ni de coño. Hijo puta. Te estaba esperando, tío. Venga, en fin. Vamos para allá. ¡Qué pena! ¿Eh? ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo no te ha dado? Guaya, estoy super tocado ¿Cómo no? ¡No, justo! Hijo puto, estaba ahí campeándome Creo que estaba por ahí bueno, bueno, iba a apuñalar yo, iba a apuñalar al final, si el ha apuñalado como allá la tonso me gusta mucho más desde cadera que la mp40 no, es imposible ostia con la browning tío, que buena no lo he visto que gente hay mucha gente, mucha gente ahí mucha people quedando sin batería en el casco no te dan la cabeza de milagro, crack crook mata va super tocado toma esa doble buena ahí cojones están atentos los cabrones los otros jugadores oh voy allá ah mucha gente tío me he quedado trancado me he quedado trancado te tiene silenciador macho vale tío me he quedado un poco rayado porque digo es un enemigo no si que aventa en serio tío en serio tío el avión de reconocimiento está listo el avión de reconocimiento está listo ah el avión de reconocimiento lo hace encontrar el avión de reconocimiento justo encima vamos a ver 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 coja mía vale buena la que lía con el silenciador cojones Se puede creer que no mata ni uno La La artillería, tío Que he lanzado Hostia Ay, ese arma, tío Que me gustan las FG-42 Pero tiene un cargador súper pequeñito Y no hacen nada con él Ay, qué pena Vale, están ahí los perros Muy bien, 43-25 Sí, señor, continuamos Tiro No tengo la PPSH Crear una clase Fusiles Supresor No me hace mucha gracia en ver del Supresor, la verdad Yo quiero ver el este Arma corta Que uff Dia making Oh my god Oh my god Ay Venga, vamos allá 3, 2, 1 Hostia Y fallo, tío Y fallo Y fallo Y fallo Y fallo Me ha aguantado demasiado la respiración Está con Dios Cómo me puede hacer impacto Cómo me puede hacer impacto esa mierda Bueno Me ha quemado Vivo Auxilio Auxilio ¿Ahí está? Me resulta más fácil usar esto Y ya que te maté de una bala Ya no es un placer Nadie por ahí Están allí todos Andan por ahí Oh El avión de reconocimiento Los encontrará Avión de reconocimiento Conseguilo Ahora veo No lo veo, tío ¿Qué coño? Hola 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 Estoy amamonado, tío El avión de reconocimiento Nos encontrará Tío mariconeado Perdido El avión de reconocimiento Nos ha encontrado Ay, qué cabrón Vale Le va a costar que salga la ventana Pero lo voy a matar igualmente Ahí está Ahí está Vale, tengo arte El avión de reconocimiento Nos ha encontrado El avión de reconocimiento Nos encontrará Ah, qué pena, coño Está el tío Creo que lo han matado Ya Mierda Quiero el car, tío Esa era buena Por parte del enemigo Segundo Se sube muchas veces ahí Pero bueno Tu avión de reconocimiento Nos ha encontrado El avión de reconocimiento Nos encontrará El avión de reconocimiento Espera órdenes Ay, hijo puta Me estaba esperando El cabrón El avión de reconocimiento Nos encontrará Valeo Oh Soldado abatido No le he dado Oh ¡Ostras, chaval! La puta madre Lo que acabo de hacer ahí, tío Sin querer, vamos Un tiro y ¡Vamos! Ok De verdad Los tiros en la cabeza son Más estuosos Son de ley Vamos El avión de reconocimiento Nos encontrará El avión de reconocimiento Espera órdenes Me ha puesto fino, eh Me ha puesto muy fino De la esquina lo veo No está No está ¿Desde la torre? Ah, mira Mucha suerte Mucha suerte, hijo puta Y este fin de Valorant Sí El sábado Si quieres Echamos un Valorant No tengo problema Por la mañana O por la tarde Pero por la noche No puedo Porque me voy De disco party Divisando algunos enemigos Alto y claro Allí creo que hay un nota, tío Interesante Sí que casi me hago Con la tela, tú Casi me hago Con la tela, tita Vamos Madre mía ¿Te enseño cómo va eso? Pues sí Creo que me va a tener que enseñar Porque desde la última Que jugué con vosotros No he jugado más Pero vamos Como que yo cojo Ahí un rápido ¿Eh, chaval? Campero de turno Cuidado Mira, vienen las cargas ¿Cómo van? Yo te mantengo ¿Eh? ¿En serio me das? No me ha quedado con el phone Hombre, por favor Vamos Tú lo sabes Yo lo sé Y todo el mundo lo sabe Mowgli Mira, ves que me asoma por ahí Me cago con la puta ¿Cómo has fallado eso? Ni se muta, tío Ni se muta el colega, chaval La polla 3, 2, 1 Y Ha estado justo Nuestra arcillería Destratará su moral Así que nos siguen Mujer Mujer Pero cómo va a ser eso posible, tío Un hitmark a esa distancia Oye Bendito los hitmarkes Bendito los hitmarkes Bendito los hitmarkes Están allí todos Esta es muy buena Esto es una barbaridad de armas Madre mía Cómo pegar la carabina Madre mía Voy a tener que hacer el dicho Que ya no se puede ser Que me lleve más bronca Jajaja Hombre, cabrón No hay que llevarse más bronca Nuestra artillería Destratará su moral No Ojo Por la espalda A los 3 Hombre, no No me hagas hitmark ¿Qué? Muy poco merecido Es ese hitmark No lo veo Día, me ha puesto finísimo Me ha puesto muy fino No Me ha apuñalado He tirado a la artillería Que sufran con la artillería Ah, no aparecen ahí Hijos de puta He sido He sentido engañado Treinta y cinco bajas Treinta y cinco bajas Treinta y cinco bajas Increíble Sí señor Estamos ready El PTRS, chaval Me voy a poner El K Tío ¿Qué te juega? Que me lo pongo yo Y no me mata Venga Desarrojo La Arisaca también me gusta mucho Ay Mierda La Arisaca también moda un montón Tío Me acuerdo yo cuando jugaba con la Arisaca Escuchaba Pan Pan Me encantaba el sonido Súper reconfortante La verdad Allí al final No es un montón de Tío Teo El avión de reconocimiento enemigo justo encima. ¡Vamos los primeros! El avión de reconocimiento los encontrará. ¡Se quema! El avión de reconocimiento está listo. ¡Tenga cuidado, una granada! El avión de reconocimiento los encontrará. Me cago un tío, el nota con el hit, con el pin de cojones, tío. Ahí. Eh, Chullito9154, bienvenidos. ¿Cómo estás, compañero? Welcome, muchas gracias por participar por primerita vez. No sé si le has dado el botón de seguirme, tío, pero es que no tengo puesta la notificación porque es por mate el ordenador y no tengo nada puesto. Así que, sorry, my friend. Mierda. ¡Ah! Mierda. No sabía exactamente dónde estaba. Tengo que estar más rápido con el cuchillo, que no lo estoy, la verdad. ¡Ay, mierda! ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo, señor Chullito? Me gusta tu nombre, oye. ¿Estás jugando en plutonio o en original? Este es el original. Este es de original mix. No, hombre, este es el original. ¡México! Ole, la gente buena de México, me encanta vuestra puta comida, tío. Es la mejor. Es la más chingona de las comidas. Lo sepáis. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! 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 En el original, lo que tienes que jugar es desde Steam. Cuando creas la cuenta en Steam y la tienes que dejar. No hay más. ¿What? ¡Oh! Desapareció. Lo notas ahí agazapado que no veas, eh. Este mapa no me hace mucha gracia, la verdad. Madre mía, que está campeando ahí con la escopeta. Madre mía. Lo tengo desde Steam, pero no me deja crear cuenta. Ah. Eh... Claro, es que en este caso... Si lo tienes en Steam... ¡Ah! Si lo tienes en Steam... Tienes que crear... Tienes que iniciar sesión con tu cuenta. ¿Sabes? No sé si me entiendes. No, yo... Porque si ya lo tienes comprado y tal... Lo tienes en Steam. No tengo que escribir. O sea, lo tienes comprado. O sea, lo tienes comprado, te han dado el código del juego... Y tienes que canjearlo en tu cuenta de Steam Inicia sesión en tu cuenta de Steam desde el ordenador, desde el escritorio Obviamente te tienes que descargar la aplicación de Steam, ¿vale? Desde el ordenador, inicia sesión Y ahora luego desde ahí, abajo a la izquierda, si no me equivoco, pone Tengo código o algo de eso de juego No estoy muy seguro de lo que pone exactamente, ¿vale? Y desde ahí, pues, le das a... Bueno, copíese el código que te han dado Y ya está Y así de fácil Y ya se te añadirá en tu biblioteca de juego Si esos pasos no los has hecho, es imposible que puedas jugar Ay, qué pena Están muy camperillos, tío, y no me gusta A ver qué hago A ver ¿Tú tienes cuenta de Steam, sí o no? Eso es lo primero Ay, déjame pasar, compañero Ah, vale Tienes cuenta de Steam Magnífico Ahora lo que tienes que hacer Es te descargas la aplicación de Steam para ordenador Pones en Google Steam Y te descargas la aplicación ¿Vale? Una vez te la descargas Una vez te descargas La inicias desde el ordenador, obviamente Y pone nombre de usuario Y pone tu contraseña Tienes Steam descargado Magnífico Vale, pues cuando le das Steam Vale, te tiene que poner nombre de usuario y contraseña Le das a un nombre de usuario y contraseña Y pones tu usuario y tu contraseña de tu cuenta de Steam Simplemente eso Una vez hecho eso Una vez hecho eso Te vas a la parte Ya lo tengo abierto Magnífico Madre mía Estamos avanzando bastante Una vez hecho eso Te vas abajo ¿Vale? Abajo pone Añadir juego O código O algo así Abajo y de izquierda Si no me equivoco Vale, no estoy muy seguro Pero te tiene que poner algo Añadir juego lista O algo de eso Te tiene que salir ¿Vale? Algo de eso te tiene que salir No doy ni uno, socio Imparto Dos camperos, tío Activación de productos Efectivamente Eso exactamente Activación de productos Y ahora dice Obviamente Imagino que tendrás El código del juego ¿No? Imagino que tendrás El código del juego Para activarlo ¿No? No sé en qué plataforma Te lo has comprado Pero tienes que tenerlo Esco de martirio De verdad Me da un coraje Ahí Me compré en Steam Pero no Pero no Donde esté el code Ah, te lo compraste Ah, te lo compraste Desde Steam Vale Pues entonces Te tienes que meter Te tienes que ir Al apartado biblioteca Arriba ¿Vale? En el apartado biblioteca Tiene que estar tu juego Si te la has comprado Con tu cuenta Con la cuenta Que tú Que tú utilizas Pues ahí tiene que estar Si no te la tienes que comprar Con otra cuenta Porque otra cosa O no te la has comprado Bien, no sé Raro es Porque te tendría Que decir tu cuenta Sí, ahí está Vea Muy magnífico Le das al click Y pone descargar Y descarga Donde tú quieras jugar Donde tú quieras Poner El juego ¿Sabes? Ahí está movido Un milímetro Pobrecito La STG Que me gusta La STG Pues Ya lo tengo descargado Vea Magnífico compañero Me alegro un montón Chullito Maravilloso Me alegro El avión de reconocimiento Los incontarán Avión de reconocimiento Enemigo Junto encima Ya para allá Gente campero De mí ¡Ah! Mucha gente Mucha gente de aquí Ya Imposible Nos mueren aquí la gente Le tiras cargas adhesivas Y nos mueren Los colegas Aproxima Va a ser El ¿Qué dices? Va, tío En serio Cuidado Están todos allí Muerte ya Muerte ya Tiene la STG Me gusta mucho la STG Qué guapa Bueno, tú Me esponjeaba El avión de reconocimiento La muy contadora Cuidado Cuidado Mi friend Están viniendo por aquí Va, va Voy a tirarla por aquí Pero tampoco me fío mucho Vale Va a ser complicado Matar Va a ser complicado Matar Oh 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 Ostras, tío Estaba formando el taco ahí, tío Ay, qué pena Vale, vale Los perros, los perros Los perros No está mal No está mal No está mal Venga, vamos Vamos a ganar Por cierto Ganamos 27 kills, chicos Está bien Está muy bien Uh, la brownie Tengo descargado Ahora, ¿ahora qué? Vale, pues nada Te metes dentro del Call of Duty Doble click Inicias el juego Y hay dos apartados Un jugador O multijugador Le das a multijugador Te abrirá otra ventana Y ahí Tendrás que buscar servidores Y ya está Pues elige el servidor Que tú quieras jugar Básicamente Para, para, pam Para, para, pam Esta es que Esta me va a hacer ir mal No, mierda Tío Cuánta gente había en el tejado El avión de reconocimiento Los encontrará Me meto ahí en el respawn Me suda toda la porenga Oh No Cabrón Maldita AMG-42 La verdad Maldita, maldita Esta artillería Acabará con ellos Tiene ventana Ojo Bueno Esa piña no ha sido Venga ya tío El DP-28 Me gusta mucho Va muy bien Oh Oh ¿Es aquí? No ¿Qué coño? Hijo de puta Cuando intento crear una cuenta me dice que si quiero crear una cuenta en línea Y pongo el nombre y solo se queda así en un bucle infinito Solo se queda en un bucle infinito Pero O sea, cuando le das a... Y se crea tu nombre en línea, ¿no? Algo de eso te dice, ¿no? Supongo que no me equivoco Cuando lo pones ahí en bucle infinito, ¿a qué se refiere? Que no para de decirte eso Y ya, tío Exacto Hostia, pues sinceramente Lo que te puedo recomendar es que borres el juego y lo vuelvas a instalar, tío Yo sé que supongo Imagino que la verdad es ya 25 millones de veces, supongo Pero bueno, por hacer otra vez Ahí Yo lo hice como unas mil veces Ya Pues tío, la verdad Bueno, y no te puedes salir de ahí Todo el rato te pide Todo el rato te está pidiendo eso Es que claro Quiero saberlo Siempre que le das a un nombre Te pone otra vez lo mismo Agión de reconocimiento enemigo Justo encima Agión de reconocimiento A las 5 ya Y si te bajas al modo de un jugador También Agión de reconocimiento enemigo Justo encima Ay, qué pena ¿En serio? ¿Hay un marco con la pilla? Ah Al modo jugador sí me da a jahogar Pero lo que me interesa es el online Claro, claro Lo que quiero saber es por qué te pones eso Y si pones otro nombre distinto Por ejemplo Agión de reconocimiento enemigo Justo encima El agión de reconocimiento Pues este arma es un pepino de arma, tío A ver si le doy a alguien Sí Hijo puto Me tiene DLT al cabrón He intentado poner varios nombres Y aún así no me deja Ah, tío, pues sinceramente no te puedo ayudar La verdad Me encantaría ayudarte Pero Es que no sé por qué te sale tantas veces el nombre Mira, de rebote Mira, de rebote Hijo puta Y no soy el único Ah, que no eres el único ¿A quién más le pasa? ¿A un amigo tuyo o algo? Me cago en ti Por preguntar ¿Has buscado por internet, tío? Joder, tío Súper agazapados allí, oh ¿Y qué te diste, tío? El avión de reconocimiento los encontrará No, 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 no Ah, que bueno Acción de reconocimiento enemigo Juntos encima Esta artillería acabará con ello Hijo puto Me ocupo crear mi cuenta Desde la carpeta de profile de juego Pero solo me pone mi nombre No me dejan guardar online Y bueno Pero la has intentado Tío, puto Hay margen con las escopetas Con la Oh, la triple buena esa Bueno Sí, y no me ha funcionado Buah, tío La verdad que No sé qué puedo decirte, tío No sé qué decirte más, la verdad Voy a intentar arreglar eso Es que es muy raro, tío Es que te diga eso Es que ya te digo A mí nunca me ha pasado eso Del tema del profile Si no pones simplemente uno Y listo Aquí va a pasar, creo, por aquí Oh, vamos a la pala, tío En serio Hostia, ni lo he visto, tío El avión de reconocimiento Los encontrará Ahí campeando El avión de reconocimiento Los encontrará Bueno, toma El avión de reconocimiento Está listo El avión de reconocimiento Enemigo Justo encima Ah, ahí había dos personas Tío, ahí Qué pena de mí El avión de reconocimiento El foquito El foquito Dios Dios Que de gismar Que macho El avión de reconocimiento Los encontrará Wow, tío Qué de gente había ahí Qué de puta gente había ahí Chaval Se acaba el tiempo Avión de reconocimiento Enemigo Justo encima Se ha liado Oh, tío Este de arriba Madre mía Le ha caído tres granadas Del tirón Pero mira 35, 26 A ver si toca manicomio Tío Tengo ganas de De que toque manicomio Macho Ese mapa me encanta La carabina Uh, la carabina Corais Me debería de quedar a clase Sí No lo he hecho Correcto Vamos allá La ver más Por el Führer Por el Führer A la historia Ay, qué cabrón Tío, vaya cañonazo Este mapa Lo que no me gusta Son los tanques Tío Es un coñazo Oh Madre mía Tiro Indecentemente Déjame ver Que estaba Bainando No lo muere ¿Cómo no ha muerto Ese hombre, tío? El avión El avión de reconocimiento Los encontrará Quienes en nuestra posición Oye, ya hombre No lo veo Con el trasero de la luz No lo veo Acción de reconocimiento Enemigo Justo encima Artilla llega, enemiga Acojonante Como los camperillos Muy bien Me mata a mí El avión de reconocimiento El avión de reconocimiento El avión de reconocimiento Los encontrará Bueno La verdad de suerte Porque vamos El avión de reconocimiento Es imposible Estoy lento Con los sniper Todavía El avión de reconocimiento El avión de reconocimiento Los encontrará No Mierda Mierda Así Así Te hago el lío Estaba lento Estaba lento Ahí Ese atiro Era difícil La verdad Tengo que ponerle a CTG Que me gusta mucho Que coño Que coño Pero como me hace Ese es Inmarque Tío Él es el hijo Puta Del sniper Hola Es imposible Tío Es que Vamos No preguntéis Como No preguntéis Como Estaba esperando Nada No lo voy a matar Ni de coño No Si se asoma un poco Quizás Pero así No No Increíble Tío Cómo me destrozas Chaval Yo a disparar Pero es que no me da tiempo A disparar Ellos también encontrarán la muerte Acción de reconocimiento Concibido Para mi compañero Cuidado No Está el otro Tío Vamos a ver Estar por ahí O de estos Estar en el tanque Ay Que casi Tío Que ya de estos Estar en el tanque Pero no No sé Pero no Pero no No sé Tío Chacón Tío Joder Tío Casi lo mato Chaval A los boss Como tengo la puta punteria En el puto culo Lo que pasa Lo que pasa Este es un cabrón Hombre Este es un cabrón Hombre Se va a hallar Está en arriba Creo No No martirio Mi cago en la puta madre Están ahí los notas Tío ¿Cómo van a hallar esto hoy? Tío ¿Qué hay otro arriba? Tío Este tío Es muy campero He fallado Una Ya me he puesto nervioso He fallado Todas Esta artillería Acabará con ellos Tío Madre que me parió Ay, por la espalda Con la espalda Carajo Un día me voy a poner Asesino de eso Y no me va a ver nadie Tío Y al carajo Verás tú Lo que vamos a hacer ahí Por aquí Esta zona Tan tranquila Vamos Voy a intentar detrás Un parque Voy a intentar detrás Joder Nunca me dejan en paz Venga, ahí los notas En la última batalla Me mata el cabrón Más, será mal parido Debemos luchar Con el orgullo De Alemania Arquilla llega Enemiga Al carajo Demoliciones Me llaman Acción de reconocimiento Enemigo Justo en el Ah Un paro de matar Con el cuchillo Tío Me encanta Esta Esta es satisfatoria Matar con el cuchillo Este Madre mía Ay Para 26 kills Me he hecho Por lo menos No está mal No veas Mira telescópica En el car No está mal Tenemos una clase La Arisaca Que la tenemos ya puesta Ahora sí Ahora está preparada La Arisaca está Ready Ready Corrosión Corrosión Este mapa es Super Super Hiper Mega Pequeño Vale Vamos a jugar Vamos a jugar A jugar en el sol Todos los días Los días Vamos a jugar En el sol Todos los días Todos los días Me debí haber puesto Por lo menos El silenciador Aunque bueno El silenciador Le quita Le quita Le quita el cáncer Sabía que estaba por ahí Pero digo No, percibe matar a otro Esa Esa piña Creo que es la mejor Que he tirado en mi puta vida Ya os lo digo Me cago Dios Tío Están ahora los mejores Jugadores del mundo Oye Este se ha ido por aquí No lo habéis dado cuenta O como va Oh 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 Papadopoulos Madre De mi vida Esa Terrible De tan Rico Nudo Oye Ha estado Un maracotudo ¿Eh? Coño A ver Que pasa Una Betty por ahí Estoy metiendo todo el respawn Pero ¿Qué haces ahí Hombre de mi vida? Madre mía Ese hombre campeando Ese hombre campeando Quería ganar Lo intentaba Lo intentaba Ah Me ha matado el otro El cabrón Ya me ha extrañado a mí Si otro no se ha enterado De nada Esta piña No va bien Te dejo De nada De nada De nada De nada Ay Dios mío 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 y quito ojo al dato pues ha faltado nada para que me caíse la bomba no se volan tanto ahí arriba joder tío mira donde está el cabrón vea de dos guantazos vendados bueno hay gente buena tío aquí en esta partida ahora me tiene que quedarme en una clase con fantasma tío porque es que de verdad he escuchado tío yo digo es que aquí o disparas rápido o no vea que va tío no vea de dos guantazos vendados no vea de dos guantazos está bien eso agazapados atrás tío de verdad están todo el rato jugando atrás tío porque que no lo entiendo vale bueno por lo menos la ha matado vale por lo menos vamos a conseguir ya en todos los accesores de la mp40 que estamos ahí no lo veo tío hay gente buena hay gente buena y y Dios mio tío, de verdad ¿En serio? Mira, ahí está el noto el cabro Mira donde está el noto Joder, 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 joder El avión de reconocimiento enemigo, justo encima El avión de reconocimiento lo ha encontrado Imposible Ah, imposible Imposible, bro Este Call of Duty es demasiado viejo Y yo también soy demasiado viejo Tengo 27 años ya ¿No te gusta este Call of Duty, Bryce? ¿Dónde está el cenotrio de este tío? Tío Un puto campero de mierda Soy un boomer, tío ¿Qué tal? ¿Cómo está Bryce? Acción de reconocimiento enemigo, justo encima Y la acción de reconocimiento lo ha encontrado Tengo que recargar, papá Ah, me ha visto, no me gustan mucho los productos de las guerras mundiales Ah, que no te gustan ¿Y eso por qué, tío? ¿No te gusta la ambientación? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Muérate! ¿No te gustan la ambientación? ¿Las armas? ¿Qué es lo que no te gusta? Entonces el Vanguard no te gustará, supongo, ¿no? Tío, tío, ¿cuántas balas necesitas este puto para morirte? H en 10 El Vanguard no lo tiene Oh, hay mucha gente Las armas no me gustan, son muy raras No, 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 no no, lo tengo Ah, no tiene ni ¿Y el Cold War lo tiene? Eso no puede gastar polvo al Cold War El Cold War lo que hace es que hay guerras frías Si, al menos, no te gusta eso, ¿no? Arriba, si no me... Arriba, arribita Tío, puta, no le da ni una bala, tío El Cold War, si la edición más tocha, esa época sí me gusta Ah, guay La edición con la edición esta tienes La edición más tocha, ¿cuánto te costó, tío? La edición más tocha ¿Hay gente jugando actualmente? Sí Arriba, tío Te tuviste que dejar una buena pasta, eh, compi Pueden aparecer por aquí No, mierda Me gustan guerras futuristas actuales y de las guerras frías Ah, bien, bien, mal Está mal Están chulas, están chulas A mí también me gustan Pero lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial lo que tiene está chula Lo que pasa es que las armas, muchas armas, eh... Son semi-automáticas, tío Y eso es un problema Es una puta mierda, la verdad Pero bueno, no está mal, la verdad Está chula 49.45 Vaya paliza nos han dado aquí Vamos a ver si podemos utilizar la risa acá Un poquito ¡Uh! El origen de castillo El origen de castillo en vanguard, chavales Venga, vamos a coger los marinos Duelo a muerte por equipos Nadie lucha solo ¡Ay! ¿Qué dice? El Black O2 en mi cojo ahorita con diferencia El crowd of the Black O2 lo traeré dentro de poco, la verdad Si no lo traigo esta semana, ya lo traeré para la siguiente Así que no te preocupes que haré directito Es que es un cadáver Este es un pedazo Bueno, tú ¿Dónde están? ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha! Hay que venir, creo ¿Me verán? Lo más normal es que me vean Ahí está Así que el Black O2 lo traeré dentro de poquito al canal Un directito de ahí de Twitch Estaría chulo, chulo La verdad Bueno, está campeando Ha tirado una Buah, tengo esta granada Esa granada Cross the maps Si tú Tú si le quieres dar al bloco junto al Cold War Me lo dices Es que el Cold War No lo tengo, tío A ver si es el problema Que no lo tengo Tenemos los muertos de los Inmarket Otro Inmarket, tío No sé dónde están Deja de dispararme Ah, me mata El Black O2, sí El Black O2, sí, claro El Black O2, sí, lo juego, claro Hasta que consiga la materia oscura Cuando me consiga la materia oscura Dejaré de jugarlo No lo he visto, tío ¿Dónde está? Ah, está tumbado Ah, ahí no está Esto es un tiro lejano, eh Hostia, me va a caer todo ahí Tengo las dos materias oscuras en Cold War En Cold War, ¿no? Oye, ¿está chulo Cold War, tío? ¿O no merece la pena? ¿Qué coño? ¿Cómo me lo han dado, tío? Yo estuve jugando a la fase alfa y beta Cuando lo ponían gratis Lo que pasa es que de ahí Actualmente habrá cambiado Supongo mucho el Cold War Digo yo, vamos Si te gusta un Black Ops frenético Con arma voy a distorsionamiento Porque está más pan, tío Si estoy metiendo contenido en el juego Hombre, eso está muy bien Pero está hiper mega bien, tío Está matado, ¿no? Tengo mazoca Yo sí, no le doy ni uno, pare Ay Eso está muy bien, tío Que sigan metiendo contenido, la verdad Porque, por ejemplo, Vanguard No está matando una mierda Oh, en el aire, por Dios No lo veo bien No lo veo bien Yo qué hago, qué hago No sabía qué hacer Me ha hecho sin marque, tío En el pecho Es que debe haber muerto Imagino que lo habrá matado, ¿no? Ay, qué pena Lo que pasa es que hay skill base making, ¿no, tío? En Cold War Hago un diodo, tío Joder, con los inmarques, coño Bien, por aquí Están todos aquí arriba Dejó La liadita parda Dios mío de mi vida Los acabo de liar, tío Ay, me quedo sin batería en los cascos, mierda Es que hay que ponerlos a cargar El avión de reconocimiento los encontrará Ay Qué bueno, oye Me ha gustado esa del cuchillito Ahora Vamos a la normalidad, chavales Vamos a ir para allá Ay, imposible, tío Mucha gente por aquí Ahí no están Ni en el Ni arriba Va, me quedan bloqueando, tío No jodas Puedo jugar con el mando, por cierto Controles No, yo creo que no No, con el mando no puedo jugar No sale la opción de GamePub Ajá Ajá El avión de reconocimiento los encontrará El avión de reconocimiento los encontrará ¡Me cago en Dios! ¡Qué manco! ¡Nah! ¡Imposible! ¡Ten cobertura! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Ay! ¡Que sigue ahí en la piedra, tío! ¡El nota! ¡Es fripante! ¡El nota cómo sigue ahí! ¡Campeando! ¡Esto lo soluciono yo rápido! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Has tenido suerte de que yo no puedo ver desde ahí, pero bueno, aún no me he cargado. ¡Los camperillos los nota! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me han entrado por la ventana! ¡Papáñero! ¿Ves algo o no? ¡No veo desde aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tío! ¡Que no sube, coño! ¡Papáñeros! ¡Vienen aquí! ¡No veo el detalle de las armas! ¡Cuidado! ¡Si vamos a caer, lo haremos luchando! ¡Qué campero eres! ¡Avillón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Avillón de reconocimiento justo encima! ¡Bueno! ¡Avillón de reconocimiento ahí! ¡Ahú! El momento exacto es cuando voy a pasar, ¿vale? ¿Casualidad? No lo creo. Mira, a ver, por lo menos me he cargado a uno. 27.31, chicos. 9 y media. Creo que vamos a dejar aquí el directito porque tengo que seguir configurando el ordenador, la verdad. Vaya pereza, pero sí. Hay que seguir configurando y eso me va a llevar un poquito de tiempo. Y tengo que hacer, chavales. Así que nada, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Nos vemos, por supuesto, en el próximo directo. Mañana es jueves, será el viernes, obviamente. Mañana descanso, como siempre. Y nada, chavales. Que tengáis un bonito día. Que tengáis un bonito viernes con mitad de semana. Estamos ya aquí a puntito, puntito de terminar. Fin de semana. Espero que se haya estado escuchando todo bien, que se haya escuchado bien el juego porque, bueno, ya sabéis, acabo de formatear el ordenador y tengo que estar configurando cositas. Y nada, espero que se vea sin ningún problema. Besitos, hasta la próxima. Chao, chao.